hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en una de más de display y bueno vengo con un tutorial para cómo poner la apariencia del htc one m8 en vuestro terminal vuestro terminal android vamos a ver algunos pasos hoy voy a enseñar más o menos cómo funciona para empezar necesitaremos descargar estos dos archivos que subiré uno yo a la descripción el otro link ya estaba vale uno es el de los iconos del htc m8 vale que son simplemente cuatro imágenes aquí podéis verlo son un dos tres cuatro cinco imágenes vale son de los iconos en sí del terminal y luego también tenemos que descargar perdón el archivo link feed que es el que nos pone digamos el la barra del apartado noticias en nuestro terminal vale es un archivo punto zip el cual deberemos instalar bueno lo que trae vale que son 44 aplicaciones para ser exacto vale lo que vamos a hacer es haremos una vez tengamos descargados los archivos una nueva carpeta y le ponemos el nombre que queramos yo por ejemplo pongo htc one m8 vale una vez lo tengamos ahí vamos a nuestro terminal móvil conectado al ordenador evidentemente por cable usb y en la carpeta que queramos yo tengo mi carpeta donde siempre suelo meter todo esto que es la de rooms mods temas aquí está bien pues una vez tengamos todo esto lo que hacemos es vamos a ver metemos estos dos y los traemos aquí mismo si queremos lo puedes estar como queráis simplemente lo único que tenéis que hacer es meter los archivos dentro del zip en una carpeta yo ahora saco los dos zip porque no me hace falta para nada sólo quiero lo que hay dentro y con esto lo introducimos dentro del móvil esta carpeta le damos así que queremos si copiar 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 y ya lo tenemos ya está dentro nuestro terminal todo lo que necesitamos bien ahora si pasamos al terminal para como el orden de instalación y como poner más o menos estas cosas vale estas estas imágenes y demás también podemos descargar wallpapers ya lo dejaré también la descripción wallpapers del htc que no sé si los tengo por aquí son esto vale la mayoría creo que sí los dejaré también un link en la descripción para descargarlos para que podéis también ponerles los fondos del htc one y por último necesitaremos un programa vale un programa que es necesario para aplicar esto los iconos para cambiar los iconos del móvil que ahora lo veremos también a continuación pasamos al terminal bueno y una vez tengamos ya las aplicaciones metidas dentro de nuestro terminal lo que tenemos que hacer es seguir los siguientes pasos iríamos a buscar estas aplicaciones instalarla por el siguiente orden que voy a decir vale vamos a buscarla yo tenía metidas en la carpeta los modos y sistemas como lo podéis recordar y les he puesto el nombre la carpeta htc one m8 bien podemos seguir los siguientes pasos es por este orden específico para que funcione bien vale si no puede ser que de errores y ya no depende de mí así que bueno para empezar e instalaríamos la con punto htc puntos en ese punto hsp barra 2 está aquí vale la dejamos marcada le damos a instalar service pack de htc instalando esperamos a que termine aplicación instalada le damos a hecho paso instalamos el web del punto apk vale vamos a voy del punto apk siguiente e instalar poseemos a instalarlo instalada bien hecho seguimos el siguiente paso vale hay que instalar los cuatro y con el siguiente orden como digo no salte ninguno vamos a twitter twitter a punto apk pasa una tontería pero hay que hacerlo por este orden para que funcione bien por lo tanto seguir los pasos instalada y por último vamos a prisma black aquí tenemos prisma black siguiente e instalar bien ahí se está hablando el htc blimp flip bien una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es reiniciar el terminal vamos a reiniciarlo y una vez poniendo todo como el htc one m8 bien una vez reiniciado nos pedirá elegir launcher lo que tenemos que hacer es elegir el launcher de blink flip vale una vez esto aparecerá esta pantalla directamente que ya es el blink de flip de hc one una vez pasamos a la derecha tenemos otro como veis otro launcher vale que es el launcher de blink flip y tenemos también las aplicaciones de manera distinta ya en el terminal bien vale pues una vez tengamos esto ya el único no queda configurar el blink flip aparece de con un tono negro de fondo como puedes observar ahí veis el tono negro pero si queréis cambiar el color el único que tenéis que hacer es bueno vamos a buscar ahora lo único que aparece todo de manera distinta vamos a ver si aparece si podemos cambiar no sé si podemos cambiar tamaño de cuadrícula aquí vemos más vale lo que queremos buscar voy a buscar mis archivos el archivo que he instalado el vamos a buscar por 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 htc one m8 vale el prism black vale si lo que hacemos es renombrar el archivo podemos cambiarlo con el root explorer porque con esta aplicación no podemos cambiarlo o simplemente lo cambiamos antes de meterlo a terminal si quitamos si dejamos solo prism y es lo siguiente que pongamos es el color que va a salir de fondo podemos cambiarle el color podemos estarlo en verde en magenta o naranja es decir podemos poner prims green prims el color que sea vale prims orange o lo que queráis eh de esta manera no todos son vale pero podemos cambiarlo a negro verde magenta naranja como digo simplemente cambiarlo el nombre de aplicación se instalaría en el color que queramos de todas formas yo lo dejo en negro tampoco me molesta y bueno así ya tenemos lo que es el green flip bueno de aquí habría que configurarlo simplemente bueno pues es dándole a configurar y demás configuraríamos más o menos como queramos el digamos el sistema esto es green flip tu ventana del mundo tal tal conecta y comparte contenido con personas empezar ponemos calendario recomendaciones de estos servicios hcc enviará tu ubicación a tiempo real bien podemos poner el twitter si queréis aquí están poniendo cosas veis cosas por aquí podemos poner consentimiento podemos elegir a lo nuestro gusto el green flip podemos poner deporte podemos elegir fútbol por ejemplo si nos gusta fútbol podemos elegir entretenimiento si entretenimiento tenemos bank cine famosos tv de ejemplo lo que queramos tenemos videojuegos podemos elegir por ejemplo a mi me gusta los videojuegos euro gamer podemos vida extra y si tenemos dos de videojuegos tecnología y ciencia podemos saber si tenemos algo de android por ejemplo que tenemos android enganche en spanish internet telefonía móvil se ataca vale y así de esta manera podemos tener el green flip a nuestro gusto gadget a mi me gusta todo está todo este tema de esta manera tenemos más o menos vale ya vamos configurando a nuestro gusto si queréis diseño negocios etcétera luego una vez tengamos esto el green flip aparecerá a la izquierda del todo y veis que aparecen noticias de manera muy fluida bueno con esto ya tenemos el green flip al enfoque que queramos de este estilo ahora lo que tenemos que hacer es buscar la aplicación vamos a buscarla yo ya la tengo instalada de todas formas pero para darle un toque más realista iríamos a la play store y buscaríamos la aplicación y con shang her free vale con esta aplicación la instalamos veis en la primera yo ya la tengo instalada es este el logotipo una vez instalada le damos a abrir para qué sirve esto vale tenemos que utilizarla para cambiar los iconos de nuestro terminal vale click make tal bueno aquí salen las aplicaciones por ejemplo al botón de ajustes le podemos dar el icono podemos cambiarlo y de esta manera vamos a compact a gallery tenemos los iconos en algún sitio guardados vamos a buscarlos podemos elegir donde queramos yo ahora buscarlos e ir cambiándolos a nuestro gusto los que hemos descargado son los que vamos a poner voy a enseñarlo ya todo puesto ahora veréis cómo queda bien pues ya podéis ver cómo queda estos son los iconos vale los iconos que le he puesto el teléfono el de la galería el icono de la cámara la música y buena parte también de ajustes vale que está por aquí más o menos así es como quedaría vale podemos cambiar muchas más cosas evidentemente el resto evidentemente el resto se va a quedar igual vale lo que es el la parte de ajustes y demás lo tengo de esta forma la la barrita besos por mi room por lo demás aparece de con esta apariencia como podéis observar se pueden poner hasta una rejilla de tamaño de cuartícula de 5 por 6 como ya habéis visto podemos ordenar la ocultar aplicaciones a nuestro gusto reorganizar un poco como queramos pulsando en segundo ves podemos organizar un poquito como queramos esto aquí podemos por alfa ético más reciente personalizar a nuestro gusto vale como queramos y ya no estábamos cambiando y un poquito más aquí tenemos el icono de play store también podemos hacer directamente desde el menú y poco más esta es la el este por aquí tenemos personalizar hd algunos problemas vale no parece siempre aquí veis elegimos elegimos hay este link click siempre tenemos por aquí fondos de pantalla podemos buscar una vez tengamos el apartado vale de fondo de pantalla tengamos ya hemos configurado tenemos aquí el pack de iconos que os habré dejado junto salpa de par de fondos que se habrá dejado juntos los iconos vale os lo he metido dentro directamente para que no va a hacer más links no había necesidad lo que tenéis que hacer es instalar el que queráis dejar el que queráis estos son los fondos más o menos del htc one m8 no sé si habrá alguno más de todas formas si hay alguno más lo meteré también y bueno con esto ya ponemos el fondo que queramos para tener el estilo del htc one m8 a nuestro gusto por ejemplo podemos poner este amarillo por aquí y aquí tenemos más o menos configurado vale lo que viene siendo el launcher podemos añadirle bueno a funciones que tiene amistad aplicaciones sonido notificaciones ajustes rápidos tiene varias cosas vale aquí el ajuste rápido son estos notificaciones directamente para verlas el ajuste y sonido es lo mismo vale vamos a sonido no sé por qué lo tiene de esta manera pero bueno funciona así puede administrar las configuraciones y demás luego ya sería añadirle un widget un widget del tiempo tenemos aquí podemos ver cómo aparece vale tenéis de esta manera widgets variados si os descargáis también hay widgets del estilo del htc one que podréis descargar y aplicar por ejemplo yo tenía del ucc w witcher tenía uno vamos a ponerle el 4x2 no sé si se ha añadido ahora mismo no lo sé se supone que si se ha añadido algo permitir crear permitir crear vale no lo tengo ahora descargado lo podemos descargar lo que tenemos que hacer es ir a la play store vale vamos a la play store y buscamos ucc w htc htc y aquí aparece htc one clock htc one m8 wcc de skin lo único que tenemos que hacer es instalarla vale le damos a instalar es un mega lo que ocupa una vez lo tengamos ahora sí añadimos un widget añadir aplicaciones de widget 4x1 no vamos a añadir un 4x2 en esta pantalla si me deja volvemos 4x2 ahí ahí estamos nos hace elegir aquí tenemos varios vale en blanco con un alfa un poco transparente lo queramos lo voy a poner en blanco con el formato 24 horas y aquí nos aparece el tiempo podemos moverlo un poquito más un poquito menos más o menos a nuestro gusto vale no se puede editar el tamaño vale sí sí que se puede ahí está podríamos configurar veis de manera que podamos moverlo mejor por toda la pantalla y más o menos así podríamos dejarlo es luego ya depende de nuestro gusto si que es verdad que la ttc one no tiene botones físicos y aparece digamos abajo de la pantalla los botones de atrás menú y de digamos de las aplicaciones pero bueno como en el por ejemplo en mi caso en el note si que tiene botones físicos por lo demás da igual así que más o menos así tendríamos la apariencia con el pink flip a la izquierda tenemos el menú de aplicaciones que es hacia abajo no sé si eso se podrá cambiar podemos ocultar aplicaciones a nuestro gusto y demás esta es la apariencia de la ttc one m8 para nuestro terminal espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido ya sabéis si os gustan mis vídeos darle a like favoritos y demás es un placer ayudar e intentar customizar vuestros teléfonos un saludo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao